Los 90 kilómetros que recorre la ruta P-72 que une las comunas de Cañete, Quilico y Tirúa en el límite de las regiones del Bío Bío y la Araucanía es considerada hoy por hoy una de las más peligrosas del país. En esta carretera del borde costero de la provincia de Arauco que recorremos se han registrado desde el 2020 a la fecha 75 atentados. Aquí son cotidianos los bloqueos de ruta, el cobro de peaje y el asalto a camioneros cuando aún se atrevían a transitar por la zona. ¿No puedo pasar? No, no voy a pasar. Voy para Tirúa, hermano. Vamos todos hermanos. Yo soy hermano. Yo soy Peñi. Y lo doy Peñi y se nos atiró. Así date la vuelta. A lo largo de la ruta operan al menos seis grupos radicalizados de la llamada resistencia mapuche, todos ellos coordinados por la CAM. Precisamente en esta ruta ocurrieron los dos enfrentamientos entre funcionarios de la Armada y comuneros mapuche que dejaron como saldo un fallecido y cuatro heridos. Este video fue captado aquel día, solo minutos antes de la balacera. No, porque te lo van a quemar. Te lo van a quemar el bus. No nos bajemos del bus. No nos bajemos del bus. Por esa razón es que se decretó el estado de excepción constitucional en la provincia de Arauco, justamente para proveer seguridad a aquellas personas que residen alrededor de la ruta P-72 y que quieren desarrollar sus vidas en paz. En esta misma ruta vive la familia Yempi Machacán, que hoy vela a su hijo de 23 años fallecido en los incidentes del miércoles y mantiene a otro de 21 años con arresto domiciliario tras ser detenido el mismo día portando armas en un auto robado. En este ambiente de tensión y bajo estado de emergencia han continuado los ataques incendiarios en la zona. Desconocidos quemaron maquinaria de una faena forestal en la Unión y en Lautaro una bodega de CONAF. En las redes sociales se viralizó la quema de este camión en Coyipulli y la reacción de su dueño emplazando al líder de la CAM. Jaitul, me quemaste mi fuente laboral, años de trabajo y sacrificio. Soy un cutrinuque y mal echado. Te crees líder y no eres nada. Eres un que tiene a tu pueblo sometido, le quemas las casas a tu misma gente. Eso no es ser líder. En toda la región de la Araucanía, mientras tanto, continúa desarrollándose la consulta ciudadana que busca dar visibilidad a la opinión de sus habitantes respecto de la prolongación o no del estado de emergencia. Entre viernes y sábado ya han participado más de 113.000 personas. Ya voté, ya voté. Lo que pasa es que a mí me da tristeza, realmente me da tristeza el rumbo que está llevando el país. La lógica dice que sí, pero la idea es que se logre el objetivo final, que haya paz en esta región. Organizaciones mapuche recurrieron a la Corte de Apelaciones para intentar anular la iniciativa que concluye este domingo. Recurso que se funda en los actos de odiosidades raciales que está incentivando y promoviendo el gobernador de la Araucanía. La gente se puede expresar sí o no, pero lo que no podemos hacer es negarle la posibilidad a las personas de participar. Y la democracia no es solamente para algunos, la democracia tiene que ser para todos. Poco antes que se conozcan los resultados de la consulta ciudadana a la Araucanía, acá, en las cercanías de Cayete, en este cementerio, estará siendo enterrado el cuerpo de Jordan Jempi. Desde la región del Bío Bío, David Mella, Rodrigo Ugarte, Meganoticias.